El bordado lo pienso como un puente que permite visitar los archivos personales y utilizar la puntada como una palabra que permite recuperar esos relatos. El taller se propone como un laboratorio de intercambio de ejercicios de bordado sobre fotografía alrededor del archivo familiar. Vamos a aprender los puntos básicos de bordado. Los invito a que vengan al taller a explorar alrededor del bordado, de la imagen, del álbum familiar, de las narraciones posibles de hacer a través del hilo.